Yo voy a tener que volver a enseñar todo otra vez Llegar al sitio donde todos quieren Ninguno quiere de verdad porque esto duele Porque te aleja que te hace rendirte En mi gallo hubo mucha, mucha, mucha mierda Con el culito manchado a ver si aprendes Las cosas de la cabeza no se van solas Y no importa, hay apretar los dientes Solo se trata de esquivar miradas Saber acudir a las coordenadas Aunque llegues con flaco y con ojeras Lo primero es lo primero, mierda Todos hablan pero dime quién corre delante Al que no vistes nunca parase Si te quedaste no te quejes Es el puto tren que se va pero no vuelve Al girar la llave la volví a partir Me quedé otra vez con la cana de abrir Sé que me miraba por esa mirilla Y me largué porque tampoco me fiaba Cuando sabes que se sienten las entrañas Cuando se siente ya por la mañana Que las cosas ya poquito cambian Y cuando cambian atarte las tapas Seguiré andando con cuidado están al loro Se te va la máquina con ese globo De tan listo te has vuelto muy tonto De tan bravo te has vuelto muy pavo En el cuarto oscuro no te dan regalos Si te los puedes llevar en el costado Nos callamos todos interesados Hasta el día que te devuelvo un beso La venganza de los gitanos La fidelidad del toni soprano A ti te lo dan, no está en tus manos No te pusieron un cuchillo en el cuello Cuando no eres del terreno te largas del fuego Hay por sitios que es mejor, nunca seré nuevo Cuando no eres del terreno te largas del fuego Hay por sitios que es mejor, nunca seré nuevo Cuando no eres del terreno te largas del fuego Hay por sitios que es mejor, nunca seré nuevo Cuando no eres del terreno te largas del fuego Hay por sitios que es mejor, nunca seré nuevo